Heredera de Fuego capítulo 33. La semana que siguió no había más cuerpos y ciertamente ningún indicio de la criatura que había drenado a esas personas. Aunque Saelina a menudo se encontró pensando en los detalles como Rowan hizo su luz de la candela en pos de las velas en las ruinas del templo de la diosa del sol, ahora que ella podía cambiar en el dominio, esta era su nueva tarea. Encender una vela sin destruir todo a la vista falló cada vez chamuscando su capa, agretando las ruinas, incitando los árboles cuando su magia rasgó fuera de ella. Pero Rowan tenía un suministro sin fondo de velas, así que ella pasó sus días mirando hasta que sus ojos cruzaron. Podía sudar durante horas y centrarse en perfeccionar su ira y todas esas tonterías. Pero no llegar cuando mucho a un zarcillo de humo. La única cosa que pasó fue un apetito sin fin. Saelina comía lo que sea y siempre que podía, gracias a su magia devorando gran parte de su energía. La lluvia volvió y con ella la multitud de historias de Emrys. Saelina siempre escuchaba mientras lavaba platos de noche, a los cuentos de doncellas, de escudo y animales encantados y astutos hechiceros. Todas las leyendas de Wendelin. Rowan todavía aparecía en su forma de halcón. Y había algunas noches cuando ella aún estaba sentada junto a las puertas de atrás. Y Rowan se deslizaba un poco más cerca también. Saelina estaba de pie ante el fregadero, la espalda palpitante y el hambre oyendo su vientre mientras fregaba la última de las ollas de cobre. Mientras que Emrys terminó narrando su historia, de un brillante lobo y un pájaro mágico del fuego. Hubo una pausa y volvieron. Luego vinieron las repeticiones habituales en las mismas viejas historias. Saelina no reconoció las cabezas que se volvieron a su dirección cuando ella preguntó desde el fregadero. ¿Conoces alguna historia sobre la reina Maeve? Muertos. Silencio. Los ojos de Emrys se abrieron antes de que él sonriera débilmente y dijo. Hay muchas. ¿Cuál quieres oír? Las primeras que usted conoce. Todas ellas. Si ella se va a enfrentar a su tía de nuevo tal vez debería empezar a aprender lo más que pueda. Emrys podría conocer historias que no habían llegado a las costas de sus propias tierras. Si las historias sobre los Skinwalkers había sido verdad, si los siervos inmortales eran reales, tal vez ella podría recoger algo vital aquí. Hubo algunas miradas nerviosas, pero al fin Emrys dijo. Entonces comenzaré desde el principio. Saelina sintió y fue a sentarse en su silla habitual, apoyada contra la puerta de atrás cerca del halcón de aguda vista. Rowan chasqueó su pico, pero ella no se atrevió a mirar por encima del hombro de Ail. En cambio, ella metió la mano en toda su hogazana de pan. Toda su hogaza de pan. Hace mucho tiempo, cuando no había rey mortal en trono de Wendlin, las hadas todavía caminaban entre nosotros. Algunos eran buenos y justos. Algunos eran propensos a pequeñas travesuras. Algunos fueron más viles y más oscuros que la noche más negra. Pero estaban todos ellos gobernados por Maeve y sus dos hermanas a quienes llamaban Mora y Map. La astuta Mora, quien dio a la luz la forma de un gran halcón. Es decir, el poderoso linaje de Rowan, la justa Map, que dio la luz la forma de un cisne, y la oscura Maeve, cuyo salvajismo no pudo ser contenida por ninguna forma simple. Embris recitó la historia. Mucha de la cual Saelina sabía, y Mora y Map, se habían enamorado de los hombres humanos, y cedió su inmortalidad. Algunos dijeron que Maeve las obligó a renunciar a su don de la vida eterna como castigo. Algunos dijeron que querían, aunque solo sea para escapar de su hermana. Y cuando Saelina preguntó la habitación, cayó en un silencio mortal de nuevo. Si Maeve jamás se había apareado, Embris le dijo que no. Aunque ella había estado a punto en los albores del tiempo, un guerrero, un rumor afirmaba, había robado su corazón con su hábil mente y alma pura. Pero había muerto en alguna guerra hace mucho tiempo, y perdió el anillo que había destinado para ella. Y desde entonces Maeve había apreciado sus guerreros sobre todos los demás. La querían, para que, hecha una poderosa reina que nadie se atrevía a desafiar, Saelina esperaba que Rowan a hinchar a sus plumas con eso. Pero permaneció quieto y en silencio con su percha. Embris contó historia sobre la reina hada bien entrada a la noche, pintando un retrato de un gobernante astuto y despiadado que podía conquistar el mundo si así lo deseaba. Pero en su lugar guardó a su reino de los bosques de Doranelli, plantando su ciudad de piedra en el corazón de la masiva cuenca del río. Saelina recogió a través de los detalles y los entregó en la memoria, tratando de no pensar en el príncipe encaramado a pocos metros de encima de ella, que había jurado voluntariamente en juramento de sangre al monstruo inmortal que había más allá de las montañas. Estaba a punto de pedir otra historia cuando descubrió el movimiento en los árboles. Se ahogó en el pedazo de tarta de moras que estaba medio devorando cuando el gato montés masivo trotó desde el bosque y el césped empapado de lluvia partiendo hacia la puerta. La lluvia había oscurecido su pelaje dorado y sus ojos brillaban en las antorchas. ¿Los guardias no lo ven? Malacay estaba escuchando a su compañero con atención embelesado. Ella abrió la boca para gritar una advertencia cuando se detuvo. Los guardias vieron todo y no estaban disparando, porque no era un gato montés, pero era un destello que podría haber sido un relámpago distante. El gato montés se convirtió en un hombre alto de hombros anchos para caminar hacia la puerta abierta. Rowan subió en vuelo. Entonces se movió sin problema de aterrizar, medio paso mientras caminaba bajo la lluvia. Los dos hombres que sujetaban en un abrazo estrecho y palmearon cada una de las en la espalda. Un saludo rápido y eficaz. Con la lluvia y hambre narrando, le era difícil de escuchar. Y ella maldijo en silencio sus oídos mortales mientras se esforzaba para escuchar. He estado buscando durante seis semanas, dijo el extraño de cabellos dorados, su voz aguda pero hueca. No urgente, pero cansado y frustrado. Baughan dijo que estabas en la frontera oriental, pero Lorcan dijo que estabas en la costa. Inspeccionando de la flota, entonces los gemelos me dijeron que la reina había estado todo el camino hasta aquí contigo y regresó sola. Así que viene por una corazonada. Y balbucea su falda de control de desacuerdo con sus músculos duros y las armas atadas a él. Un guerrero como Rowan, aunque su asombrosamente bello rostro no tenía nada de la severidad del príncipe. Rowan puso una mano en el hombro del hombre. Escuché lo que sucedió. Gabriel, ¿fue este uno de los misteriosos amigos de Rowan? Ella deseó que Embrose estuviera libre para identificarlo. Rowan había dicho muy poco acerca de sus cinco compañeros. Pero estaba claro que Rowan y Gabriel eran más que conocidos. Ella a veces se olvida de que Rowan tenía una vida más allá de esta fortaleza. No la había molestado antes y ella no estaba segura de por qué recordarlo ahora. De pronto se instaló en su estómago como un peso muerto. O porque de pronto importaba que Rowan al menos conociera que ella estaba allí, que ella existía. Gabriel frotó la cara, expandiendo su musculosa espalda mientras tomaba una respiración. Sé que probablemente no necesita esto. Solo dime lo que necesitas y se hará. Gabriel pareció desinflarse y Rowan lo guió a la otra puerta. Ambos con movimientos sobrenaturales, gracia poderosa, como si la propia lluvia se abrió para dejarlos pasar. Rowan ni siquiera miró hacia ella antes de desaparecer. Rowan no regresó durante el rezo de la noche y la curiosidad, no la bondad, hizo darse cuenta de que su amigo probablemente no había cenado. Por lo menos nadie había traído nada afuera de la colina. Nada de la cocina y Rowan no había llamado para la comida. Así que ¿por qué no traer una bandeja de estofado y pan? Equilibrando la pesada bandeja sobre su cadera, ella llamó a su puerta. El murmullo se fue en silencio. Y por un segundo ella tenía el pensamiento de mortificarse que quizás el hombre estuvo aquí por una razón mucho más íntima. Entonces alguien respetó. ¿Qué? Y ella abrió la puerta lo suficiente para mirarlo dentro. Pensé que tal vez quieras estofado y... Bueno, el desconocido estaba medio desnudo y echado boca arriba encima de la mesa de trabajo de Rowan. Pero Rowan estaba completamente vestido, sentado delante de él y mirándola enojado como el infierno. Si ella había caminado sin duda en algo privado. Le tomó un instante para observar las agujas aplanadas. La pequeña tina con forma de caldero, de pigmento oscuro, el trapo empapado con tinta y la sangre y el seguimiento de un tatuaje que serpentea desde el pectoral izquierdo, del desconocido por las costillas, el derecho hasta el hueso de la cadera. Sal, dijo Rowan rotundamente, bajando la aguja. Gabriel levantó la cabeza. Las velas brillantes muestran los ojos rojizos vidriosos por el dolor, y no necesariamente de las marcas siendo grabadas sobre su corazón. Y la caja toráxica. Las palabras en la antigua lengua. Al igual que Rowan, ya habían muchas, la mayoría de ellos de edad interrumpió por varias cicatrices. ¿Quieres el guiso? Preguntó ella, sin dejar de mirar el tatuaje. La sangre, la pequeña olla de hierro de la tinta, y la forma en que Rowan parecía lo más a gusto con las herramientas en sus manos, como lo hizo con sus armas. ¿Había hecho su propio tatuaje? Déjalo, dijo. Y ella lo sabía. Solo sabía que iba a morder su cabeza más tarde. La escolarización de sus características en la neutralidad. Puso la bandeja sobre la cama y se dirigió de nuevo a la puerta. Perdón por la interrupción. Lo que los tatuajes eran, sin embargo, sabía que sí, que ella no tenía derecho a estar aquí. El dolor en los ojos del extraño le dijo a ella lo suficiente. Ella lo había visto en su breve reflejo en montón. La atención de Gabriel se lanzó entre ella y Rowan. Sus fosas nasales encendidas se le estaba oliéndola. Fue sin duda el momento de largarme. Lo siento, dijo ella de nuevo y cerró la puerta detrás de ella. Ella dio dos pasos por el pasillo antes de que tuviese que parar y apoyarse en la pared de piedra, frotando su cara. Idiota. Idiota que importa lo que hice fuera de entrenamiento, a pesar que podría considerar compartir información personal con ella, incluso si sólo era que él se retiraba a su habitación temprano. Dolía, sin embargo, más de lo que ella quería admitir. Ella estaba a punto de arrastrarse hasta su habitación cuando la puerta se abrió por el pasillo y Rowan salió furioso, prácticamente brillando con ira. Pero sólo ver la avidez escrita toda sobre él tenía, ella ya estaba montada sobre su imprudencia. Aquel borde estúpido otra vez, ya que aferrarse a la ira era más fácil de lo que abarcaba la oscuridad silenciosa que quería tirar de ella hacia abajo, bajo, abajo, antes de que pudiera comenzar a gritar. Ella preguntó, ¿no lo haces por dinero? Un destello de dientes. Uno, no es asunto tuyo. Y dos, nunca caería tan bajo. La mirada que le dio le dijo exactamente lo que pensaba de su profesión. ¿Sabes? Quizás sería mejor si me abofetearas en su lugar. ¿En lugar de qué? En vez de recordarme una y otra vez con tanto celo, lo inútil y horrible y cobarde que soy. Créeme, puedo hacer el trabajo lo suficientemente bien por mi cuenta, así que sólo golpeame. Porque estoy maldita mente cubierta de intercambiar insultos. ¿Y sabes qué? No te molestaste en decirme que estaría disponible. Si hubieras dicho algo, nunca habría venido. Siento que lo hice, pero simplemente me dejaste abajo. Decir esas últimas palabras hicieron que un fuerte sentimiento de pánico se levantara rápidamente en ella. Un dolor intenso cerrando su garganta. Me dejaste. Repitió tal vez. Fue solo de terror. Ciego en el abismo de abrir de nuevo a su alrededor, pero ella susurró. No tengo a nadie. Nadie. No se había dado cuenta de lo muchísimo que significaba él. Lo mucho que lo necesitaba para no ser verdad. Hasta ahora sus rasgos permanecieron impasibles, volviendo cruel incluso cuando él dijo, no hay nada que yo pueda darte. Nada de lo que quiera darte. No le debo una explicación a lo que hago fuera de entrenamiento. No me importa lo que has sufrido o lo que quieres hacer con tu vida. Cuanto antes que pueda resolver su lloriqueo y la autocompasión antes podré librarme de ti. No eres nada para mí y no me importa. Hubo un débil zumbido en sus oídos que se convirtió en un rugido y debajo una repentina ola de entumecimiento. Carecen de un familiar vista o sonido o sensación. Ella no sabía por qué sucedió, porque ella había estado así tan profundo en odiarlo. Pero habría sido agradable, se supone. Hubiera sido bueno tener una persona que sabía la verdad absoluta acerca de ella y no la odiaba por ello. Hubiera sido muy agradable. Ella se alejó sin decir más. Con cada paso que daba vuelta a su habitación, esa luz parpadeante dentro de ella se pronunció y salió. Capítulo 34 Salina no recordaba haber caído rendida en la cama. Las botas aún puestas, ella no recordaba sus sueños o los calambres del hambre y la sed cuando se despertó y apenas podía contestarle a alguien mientras bajaba fatigosamente a la cocina y se ponía a ayudar con el desayuno. Todo se mezcló con colores oscuros y susurros de sonidos, pero ella estaba quieta. El desayuno pasó y cuando terminó, en la quietud de la cocina los sonidos se transformaron en voces. Un susurro, Malakai. Una risa, Emrys. Mira, dijo Emrys acercándose hacia donde Salina estaba de pie mirando el terreno. Mira lo que Malakai me compró. Ella captó el destello dorado antes de darse cuenta que Emrys sostenía un nuevo cuchillo. Era una broma. Los dioses tienen que estar jugando o ellos de verdad, de verdad la odiaban. La empuñadura estaba incrustada con flores de loto, con una onda de la pila azulé, que terminaba en el final de la daga pareciendo un pequeño río. Emrys estaba sonriendo, sus ojos brillando, pero ese cuchillo el dorado pulido y brillante. Lo obtuve de un comerciante del sur del continente, dijo Malakai desde la mesa. Su tono satisfactorio fue suficiente para convencerla de que estaba radiando de alegría. Vino directo desde Elwi. El aturdimiento desapareció. Desapareció con un violento chasquido que le sorprendió que los demás no escucharan. Y fue reemplazado por un grito eufórico y agudo tan fuerte como una tetera tan fuerte como el viento de una tormenta tan fuerte como el sonido de la criada dio la mañana que entró en la habitación de los padres de Zahelina. Y vio la niña tumbada junto a sus cadáveres. Era tan fuerte que le costó escucharse decir. No me interesa. Ella podía escuchar nada aparte del violento grito, así que alzó su voz. Estaba respirando rápido, muy rápido, cuando repitió. No me interesa. Silencio. Luego Luca dijo cautelosamente a través de la sala. Elentilla, no seas grosera. Elentilla, elentilla. El espíritu no puede romperse. Mientras, 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 Nehemia había mentido sobre todo. Mentiras, mentiras, mentiras. Su estúpido nombre sobre sus planes sobre cada maldita cosa. Y ella se había ido todo lo que Zahelina tenía como recuerdo. De ella eran armas similares a las que la princesa había utilizado con mucho orgullo. Nehemia se había ido y no dejó nada atrás. Temblando tan fuerte, ella pensó que podría llegar a desmayarse. Se volvió. No me interesas. Ella le bufó a Emris y a Malakai y Luca. No me interesa tu cuchillo. No me interesan tus historias o tu pequeño reino. Ella le dio a Emris una mirada fría. Luca y Malakai estaban al otro lado de la estancia en un segundo parándose frente a un hombre viejo. Listas para tumbarse los dientes. Bien. Deberían sentirse amenazados. Así que dejémosla sola. Déjenme sola. Mantengan sus malditas vidas interesantes para ustedes mismos y déjenme sola. Ella estaba gritando ahora. Pero no podía dejar de escuchar el grito. No podía centrar su ira en nada. No podía decir qué lado estaba arriba o abajo. Solo que Nehemia había mentido sobre todo. Y su amiga una vez había hecho un juramento que rompió tal como había roto el corazón de Zahelina el día que se dejó morir. Vio las lágrimas en los ojos de Emris. Tristeza o lástima o ira. No le importó. Luca y Malakai estaban en pie entre los dos gruñendo suavemente. Una familia de ellos eran una familia y estaban juntos. Ellos podían apartarla si es que hería alguno. Zahelina soltó una lente y cansada risa mientras avanzaba por medio de los tres. Emris abrió la boca para decir lo que sea que creyó podría ayudar. Pero Zahelina dejó salir otra risa de muerte y caminó hacia la puerta. Desde toda una noche de tatuar los nombres de los caídos en la piel de Gabriel y escuchar al guerrero hablar sobre los hombres que había perdido. Rowan lo envió por su camino. Se dirigió a la cocina. La encontró vacía y segura para el anciano que se sentó en la mesa de trabajo vacía. Sus manos alrededor de un tazón. Emris lo miró sus ojos brillantes y doloridos. La chica no estaba en ningún lado y por el latido de su corazón él esperó que hubiera dejado a través. Así no tendría que afrontar lo que había dicho ayer. La puerta que daba afuera estaba abierta. Como si alguien la hubiera empujado con fuerza. Probablemente ella se fue por ahí. Rowan dio un paso en esa dirección. Se despidió con un gesto de cabeza. Pero al anciano lo miró de arriba abajo y tranquilamente dijo ¿qué estás haciendo? ¿Qué? Emris no alzó su voz para decir a esa chica ¿qué le estás haciendo para que llegue con ese vacío en sus ojos? Eso no te concierne. Los labios de Emris se transformaron en una línea. ¿Qué es lo que ves cuando lo miras, príncipe? No lo sabía. Últimamente no sabías ni una maldita cosa. Eso tampoco te concierne. Emris pasó una mano por su cara curtida. Lo veo alejarse pedazo por pedazo porque tú la deprimes cuando ella desesperadamente necesita que la apoyen. No veo por qué no yo serviría de algo. ¿Sabías que Evelyn Ashriver era mi amiga? Ella pasó casi un año trabajando en esta cocina viviendo aquí con nosotros peleando para conversar a su reina de que aún era una semiada tenía un lugar en su reino. Ella peleó por vuestros derechos hasta el día en el que asesinó este reino. Y muchos años después cuando fue la asesina por estos monstruos. Cuando ella fue asesinada por los monstruos a través del océano. Así que yo sabía. Sabía que era su hija en el momento en el que la trajiste a esta cocina. Todos los que estuvimos 25 años atrás la reconocimos por lo que es. No era muy frecuente que Rowan estuviera sorprendido pero se quedó observando. Ella no tiene esperanza, príncipe. No le queda nada de esperanza en su corazón. Ayúdala. Si no es por ella entonces por lo que representa, lo que nos puede ofrecer y a ti también. ¿Y qué sería eso? Preguntó atrevido. Emris lo miró con determinación mientras susurraba. Un mundo mejor. Selina caminó y caminó hasta que se encontró a sí misma en la costa de un lago marcada por unos árboles. Llamativo y brillante a la luz del mediodía. Se dio cuenta de que era un buen sitio y se desplomó sobre la orilla musgosa mientras se volvía fuerte con los brazos y se encorvaba sobre sus rodillas. No había nada que ella pudiera hacer para sentirse mejor y ella estaba... Ella estaba... Un ruido apareció. Un gemido salió de ella. Un ruido parecido a un gemido. Sus labios temblando tan fuerte que tuvo que cerrarlos con fuerza para dejar el sonido dentro. Pero el sonido estaba en su garganta, sus pulmones y su boca. Cuando cobró el aliento se quebró. Una vez que lo escuchó todo el mundo comenzó a desmoronarse hasta que arrastró su cuerpo junto a él. Sintió vagamente la luz desplazándose por el lago. Vagamente sintió el suspiro del viento tibio como una pincelada contra sus húmedas mejillas y escuchó tan suave como si estuviera soñando la voz de una mujer susurrando. ¿Por qué lloras, fire hurt? Han pasado diez años, diez largos años, desde que había escuchado la voz de su madre. Pero la escuchó sobre el ruido de su llanto, tan claro como si estuviera arrodillada a su lado. ¡Fire hurt! ¿Por qué lloras? Porque estoy perdida. Le susurró a la tierra. Y no conozco el camino. Eso era lo que nunca le pudo decir a Nehemia, que por diez años había estado insegura de cómo encontrar el camino a casa porque ya no había ninguna. Vientos de tormenta y hielo chocaron contra su piel antes de que se diera cuenta de que Rowan estaba sentado a su lado, piernas estiradas y las palmas apoyadas detrás de él. Celina levantó la cabeza, pero no se molestó en limpiar su cara hasta que vio su reflejo en el lago. ¿Quieres hablar sobre esto? Preguntó él. No. Tragando un par de veces. Sacó un pañuelo de su bolsillo y se limpió la nariz. Su cabeza aclarándose con cada respiración. Se quedaron en silencio ningún otro sonido aparte del chapoteo del lago en la orilla musgosa y en el viento en las hojas después. Bien. ¿Por qué iremos? Bastardo. Lo llamó dentro de su cabeza. ¿Irá dónde? Le dio una sonrisa forzada. Creo que he comenzado a entenderte. Aelin. Galatinius. ¿Por qué los malditos aros ardientes del infierno? Adiós a Aelin. Mirando fijamente la boca de una cueva que estaba en medio de escarpadas montañas. ¿Qué estamos haciendo aquí? Había sido un largo camino de cinco millas en su vida, con prácticamente nada en su estómago. Enredaderas pegadas a los costados de las rocas grises fluían desde la pendiente hacia abajo hasta llegar a una cima cubierta de líquen, que se transformaba en una capa antinieve que marcaba una barrera entre Wendlin y Doranelli. Más allá, por alguna razón esta roca gigante hizo que los pelos de su cuello se erizaran. No tenían nada que ver con la brisa congelada. Rowan dio un paso largo hacia adentro de la cueva, su capa gris pálida alborotándose detrás de él. Apúrense. Apúrense. Apresúrate. Poniendo su propia capa apretada lo siguió. Esta era una mala señal, una horrible señal, la verdad, porque sea lo que sea que estaba en esa cueva, Zaheline miró y caminó a través de la oscuridad siguiendo a Rowan por la luz de su cabello dejando sus ojos acostumbrándose a la penumbra. El suelo estaba rocoso, las piedras eran pequeñas y desgastadas, estaba lleno de armaduras, armas y ropas tiradas y desparramadas. No había esqueletos. Dios. Hacia tanto frío que podría ver su aliento. Dime qué estoy alucinando. Rowan había separado el borde de un gran lago congelado. Justo en medio de la total oscuridad sentado sobre una manta en el medio del lago, con las cadenas alrededor de su muñeca sujeta debajo del hielo, estaba Luca. Las cadenas de Luca rechinaron cuando levantó una mano para saludarlos. Pensé que no vendrían. Me estoy congelando, dijo, y puso sus manos debajo de sus brazos. El sonido retumbó por el lugar. La gruesa lámina de hielo era tan transparente que ella podría ver el agua debajo, junto con un montón de rocas en el fondo, lo que parecía ser raíces de antiguos árboles y ni un rostro de vida. Ni un solo rastro de vida. Había una ocasional espada, daga o lanza en medio de las rocas. ¿Qué es este lugar? Ve a buscarlo. Fue la respuesta de Rowan. ¿Estás loco? Rowan le dio una sonrisa que decía que estaba, de hecho, demente. Ella se dirigió hacia el hielo, pero él bloqueó su camino con un brazo musculoso. En tu otra forma. La cabeza de Luca estaba torcida como si intentara escuchar. Él no sabe lo que soy, susurrosa Helena. Has estado viviendo en una fortaleza de semiadas. No le importará. En cualquier caso, esa es la última de sus preocupaciones. ¿Cómo te atreves a arrastrarlo a esto? Tú lo arrastraste cuando lo insultaste. Y a Emrys, lo mínimo que puedes hacer es rescatarlo. Dejó escapar aire a través del lago, la orilla comenzó a descongelarse después más fuerte. ¡Santo Dios! Él había congelado todo el maldito lago. Era tan poderoso. Espero que hayas traído comida, dijo Luca. Me muero de hambre, apresúrate, lentilla. Rowan dijo que tienes que hacer esto como parte de tu entrenamiento y siguió parloteando. ¿Cuál es el maldito punto de esto? ¿Castigarme por haberme comportado como una idiota? Tú puedes controlar tu poder en tu forma humana, manteniéndolo oculto, pero en el momento en el que tú cambias, en el momento en el que te agitas, te enojas o te asustas, en el momento en el que recuerdas cuánto te asusta tu propio poder, tu magia se alza para protegerte. No entiendo por qué tú eres la fuerte en esos momentos. No eres tan fuerte. Tú eres la fuente de esos sentimientos. No un trato exterior. Cuando hay un trato exterior, cuando dejas de temer a tu poder por un tiempo, tienes un control o algo de control. El punto de nuevo a la lámina de hielo entre ella y Luca, así que libéralo. Si ella perdía el control, ¿se dejaba salir su fuego interno? Bueno, fuego y agua no se llevan muy bien, ¿no? ¿Qué pasaría con Luca si falló? Se pondrá muy frío y muy mojado. También es posible que muera. Por la sonrisa en su cara se dio cuenta de que era lo bastante sádico como para dejar al chico que se fuera al fondo con ella. ¿Eran las cadenas realmente necesarias? ¿Se irá directo al fondo? ¿Un estúpido...? ¿Se irá directo al fondo? Un estúpido disparo de pánico estaba empezando a llenar sus venas. Cuando preguntó sobre la llave para liberar a Luca, Rowan, con la cabeza, negó. El control en su talle. Concéntrate. Cruza el lago y busca la manera de liberarlo sin que se ahoguen los dos. No me des lecciones como si fueras un maestro místico sin sentido. Esta es la cosa más estúpida que nunca he... ¡Apúrate! Dijo Rowan con una sonrisa burlón. Lobuna. Y el hielo crujió. Como si estuviera rompiéndose. Una pequeña voz en su interior dijo que él no dejaría que el chico se ahogara. No podía confiar en él, no después de la última noche. De un paso hacia el hielo, eres un bastardo. Cuando Luca, este sano y salvo en casa, va a comenzar a buscar manera de hacerle la vida imposible a Rowan. Ella empujó su sudor hacia adentro, apenas notando sus cambios físicos. Empujó todo el dolor hacia adentro. Estaba esperando verte en tu forma de hada, dijo Luca. Todos estábamos haciendo apuestas cuando... Y siguió, y siguió. Ella miró con el ceño fruncido a Rowan. Ahora su tatuaje estaba más detallado con su visión de hada. Me conforta el saber que hay un lugar especial para personas como tú en el infierno. Dime algo que no sepa. Ella le dio un gesto particularmente vulgar y dio un paso sobre el hielo. Mientras avanzaba, con pasos vacilantes pequeños, el principio podría ver el fondo del lago inclinándose en la oscuridad, tragándose el bulto de armas perdidas. Luca por fin cerró la boca. Solo cuando dio un paso, pasada la repisa rocosa y se inclinó hacia la oscuridad, la oscura profundidad de su respiración comenzó a entrecortarse, deslizó su pie, y el hielo crujió. Crujió y se quebró. Una telaraña de hielo apareció debajo de su pie. Saelina se congeló, boca abierta como una tonta, mientras el crujido crecía y crecía cuando dejó de moverse hacia... Otra grieta debajo de sus botas. ¿Acaso el hielo se movió? Detente, le sesió a Rowan, pero no se atrevió a mirar atrás. Su magia despertó. Se quedó petrifita. Muy petrificada. No. Pero ahí estaba, llenando todos los espacios dentro de ella. El hielo emitió un crujido que solo podría significar que algo frío y húmedo se avecinaba. Ella dio otro paso, solo porque el camino de vuelta podría quebrarse. Ahora estaba sudando la magia, el fuego estaba calentándola desde adentro. ¿El lentilla? Preguntó Luca y ella levantó una mano hacia él. Un gesto de silencio para que cerrara su estúpida boca mientras la cerraba sus ojos y respiraba. Imaginando el frío aire que lo rodeaba llenando sus pulmones, congelando todo su poder. Magia era magia. En Adarlan. Era una trampa de muerte. Convirtió sus manos en puños. Aquí no había ninguna trampa mortal. En esta tierra ella podía utilizar la forma que quisiera. El hielo dejó de crujir. Pero se había vuelto borroso y fino alrededor de ella comenzó a arrastrar sus pies manteniéndose tan balanceada y fluida como pudo tarareando una melodía. Un pedazo de una sinfonía que solía calmarla. Ella dejó que el ritmo la tranquilizara y la anclara en el borde del pánico. La magia comenzó a hervir lentamente hasta convertirse en ardientes brasas, pulsando con cada respiración. Estoy a salvo, se dijo a sí misma. Relativamente a salvo si Rowan tenía razón. ¿Y si era una reacción para protegerla de algún enemigo? El fuego era la razón por la que habían expulsado de la biblioteca de Orit cuando tenía ocho años. Después de que accidentalmente incinerara una estantería de manuscritos antiguos porque se irritó con la lectura de su profesor. Había sido hermoso y horriblemente liberador despertarse un día, no muchos meses después y darse cuenta de que la magia se había ido. Que ella podía tomar un libro, lo que adoraba más en esta tierra y no preocuparse por que se convirtiera en cenizas, si es que se aburría. Cansada o emocionada, Seelina sardocian. La gloriosa mortal Seelina nunca tuvo que preocuparse por si quemaba vivo a un compañero o si tenía una pesadilla por la cual terminaría quemando toda su habitación. O quemar toda Orit. Hasta los cimientos, Seelina había pasado por todo. A Elin, no. Ella había aceptado esa vida incluso cuando sus logros fueran la muerte, la tortura y el dolor. Elentilla. Elentilla. Ella se había quedado pegada mirando al hielo. Su magia titiló otra vez. Quemar una ciudad hasta los cimientos, eso es lo que escuchó del emisario, de Melisande, que susurraba junto a sus padres y su tío. A ella le habían dicho que él venía para formar una alianza, pero más tarde se enteró de que venía para sacar información de ella. Melisande tenía una reina joven en su trono. Y ella quería valorar el reto de que Seelina alguna vez iba a ser heredera de Terracen. Quería saber si Seelina sardocian iba a ser una arma de guerra. Salió neblina del hielo junto con un crack que se propagó en el aire. La magia estaba presionando para salir de ella, mostrando sus dientes en cada respiración que ella tomaba. —Tú tienes el control ahora —dijo Rowan desde la orilla. —Tú eres la dueña. Ya estaba a medio camino, dio un paso más cerca de Luca y el hielo crujió más, y sus caderas chillaron. ¿Impaciencia o miedo? Ella nunca había estado en control. Incluso como Seelina el control había sido una ilusión. Otros maestros habían podido contenerla. —Tú eres la guardiana de tu propio destino —dijo Rowan tranquilamente, desde la orilla, como si supiera exactamente lo que estaba pasando por su cabeza. Ella tararió un poco más la música, encontró el camino hacia su memoria y de alguna manera, de alguna manera llamaba su interior, se calmó. La llama de su interior se calmó. Seelina dio un paso hacia adelante y luego otro. El poder ardiente de sus venas no iba a abandonar jamás. Era capaz de herir a alguien si no lo domaba. Seelina miró a Rowan sobre su hombro que estaba ahora dando zancadas alrededor de la orilla, examinando alguna de las espadas caídas. Había un indicio de triunfo en sus ojos normalmente vacíos, pero se dio vuelta y se acercó a una pequeña grieta en la pared de la cueva, buscando algo allá adentro. Ella siguió caminando el abismo jadeando, profundizándose. Ella había adiestrado su cuerpo mortal como el de una asesina. Adiestrar sus poderes inmortales era otra cosa. Luca tenía los ojos como plato cuando Seelina se acercó por fin a él. Ya no tienes nada que esconder, ¿sabes? Todos sabíamos que podías transformarte. De todas maneras, dijo, si te hace sentir mejor la forma animal de Sting, es un cerdo. Él no se transforma porque le da vergüenza. Estuvo a punto de reírse. De hecho, sintió su interior ladrando para dejar salir un sonido que estuvo escondido por meses, pero luego recordó las cadenas de sus muñecas. La magia se había calmado, pero ahora podría derretirlos. Podría derretir el hielo alrededor de ellos y dejar que arrastrar las cadenas hacia la orilla si fuera por el hielo fácilmente los enviaría al fondo de este lago. Y si fuera por las cadenas también los enviaría al fondo y de pasada podría perder el control y quemar a Luca. Lo mejor sería hacer hervir las esposas. Lo peor sería calcinar sus huesos. Es mejor que arriesgar al hielo. Herm, dijo Luca, te perdono por cada cosa horrible que dijiste antes, si es que podemos ir a comer algo ahora. Huele horrible aquí. Sus sentidos tenían que ser más agudos que los que ella. La cueva solo tenía pocas marcas de óxido, moho, y otras cosas en sus paredes. Solo quédate quieto y deja de hablar, dijo ella. Riendo más fría de lo que pretendía. Él cerró la boca mientras Eilina se cerraba a donde Rowan había congelado las cadenas, siendo la más cuidadosa que pudo. Se arrodilló y distribuyó su peso. Delizó una mano por el hielo mientras observaba la ruta de las cadenas, que se ondulaban en el agua. Ondulaban. Debe de haber una corriente, lo que significa que Rowan tenía que estar constantemente juntando el hielo. El frío pedazo debajo de su palma. Ella miró a Luca antes de volverse a mirar la orilla. Si el hielo se rompía, tendría que agarrarlo. Rowan estaba fuera de su maldita mente. Tomó varias y largas respiraciones dejando la magia calmarse y fluir. Después de su mano presionada contra el hielo, dejó que una pequeña parte de su abrazadora magia saliera. Bajó desde su brazo. Serpentió alrededor de su muñeca y luego se estableció en su palma. Su piel calentándose. El hielo. Destellando con un brillo rojo. Luca aulló cuando pedazos de hielo volaron hacia ellos. Control. Ladró Rowan desde la orilla. Liberando una espada en malas condiciones que había sacado de la fisura de la pared. Su dorada empuñadura brillante, Saerina se concentró en la magia. Tanto que era sofocante, pero no era suficiente como para liberar la cadena. Ella podía manejar esto. Ella podía manejarse a sí misma otra vez. Los conductos de su magia se llenaron, pero la presionó hacia adentro. Concentrándose solo para que un poco de magia deshaga el hielo. Escavando como un gusano destruyendo el frío, habría un ruido metálico de Siseo y luego... Oh, gracias a los dioses. Se quejó Luca, arrastrando la larga cadena fuera del agujero. Ella guardó su hilo de poder dentro de sí misma en esa ruta, que estaba repetidamente fría. Por favor dime que trajiste comida, dijo Luca otra vez. ¿Por eso viniste? ¿Rowan te prometió comida? Soy un chico en crecimiento. Hizo una mueca de dolor cuando miró a Rowan. ¿Y no puedes decirle que no a él? No, de hecho, nadie podía decirle que no a él. Y esa es probablemente la razón por la cual Rowan podía armar cosas como estas. Y eran aceptadas, Selina suspiró y miró el pequeño agujero que había hecho. ¡Ay! Una hazaña, un milagro. Cuando se iba a levantar para ayudar a Luca a volver a la orilla, le dio otra ojeada al hielo. No, no al hielo. Al agua debajo. Había un gigantesco ojo rojo mirando hacia ella.